Resulta con una pequeña lesión producida por una ojiva, la cual ingresa por el techo de su vivienda y afecta. Se presta toda la oferta institucional, personal de Sijín, personal de inteligencia, personal de infancia, adolescencia y este primer respondiente se entrega al personal de CTI, Fiscalía General de la Nación, para que adelante la investigación del caso. Lo que nos manifiesta la madre de la menor es que ya no escucharon en ningún momento, ninguna situación, se percataron, fue cuando escucharon el ruido del tejado, pues un tejado de Sijín, ingresaron a donde estaba la menor y ya la observaron con la laceración que presentaba en un costado de su cuerpo. Gracias.